Con tan solo 39 años, Mariana Levy pronunció las que serían sus últimas palabras. Me voy a desmayar. El mediodía del viernes 29 de abril de 2005. Quédate para descubrir lo que nunca te contaron de la muerte de Mariana Levy. Corría el mediodía del viernes 29 de abril de 2005, cuando Mariana se dirigía hacia la escuela de sus hijos, a quienes recogería para festejar por adelantado el Día del Niño, sin imaginar jamás que ese sería el último día de su vida. Alrededor de la 1 y 45 horas de esa tarde de viernes, se conducía por las calles de México en su camioneta junto a su segundo esposo, sus hijas y siete amigas de ellas. Iván caminó a un importante parque de diversiones, con el único objetivo de disfrutar de una tarde en familia, sin saber que ello jamás sucedería. Al detenerse en un semáforo con la luz de alto, las niñas comenzaron a gritar desconsoladamente, lo que los alertó sobre la presencia de hombres armados en sus ventanillas. El impacto provocado por el temor de que algo malo pudiera sucederles habría sido el desencadenante de la muerte de la actriz y cantante mexicana, quien a tan solo una semana de cumplir sus 39 años, fallecería por un paro cardíaco fulminante. Frente a la presencia de hombres armados en las ventanillas de su camioneta, Mariana Levy le pidió a sus hijas que levantaran los cristales y que no tuvieran miedo. Sin siquiera poder reparar en todo lo que estaba sucediendo, quien se llenó de terror fue ella, suponiendo que podrían matar a cualquiera de ellos o ser secuestrados. Escasos segundos colmados de temor e incertidumbre fueron los que llevaron a Mariana Levy a decirle a su esposo que se iba a desmayar. Fue allí cuando José María Fernández, su esposo, la trasladó de inmediato al hospital más cercano, situado a tan solo 100 metros del lugar. Pero ya nada se pudo hacer, su vida se esfumó. Un infarto fulminante había acabado con la vida y carrera de una actriz muy querida y reconocida. El primer programa de televisión en sacar la noticia a la luz fue Nuestra Casa, programa en el que ella trabajaba como panelista junto a su amigo y conductor Coque Muñiz. Falleció hace unas horas una mujer ejemplar cuya carrera y trayectoria artística le inició en el grupo musical Fresas con Crema. Desafortunadamente damos esta noticia, nos comentan que fue un asalto. Desde aquí, y me imagino que todos mis compañeros en Televisa se unen a una de las personas más lindas que hemos conocido. De inmediato, los demás portales de noticias se hicieron eco de esta fatídica información. La protagonista de la pícara soñadora se despedía para siempre de su público, dejando a una familia atravesada por el dolor y a toda una sociedad, preguntándose qué era lo que había sucedido en realidad. El hombre armado que provocó el infarto que acabó con la vida de Mariana Levy fue detenido por las fuerzas de seguridad junto a otros cuatro hombres involucrados. Pero al fallecer por causas naturales, la investigación en contra de ellos fue desestimada. El cuerpo de la actriz fue incinerado al día siguiente y fue despedida en una ceremonia a la que asistieron familiares y amigos. No así su madre, quien destrozada por la repentina muerte de su hija, decidió permanecer en su casa al cuidado de sus nietos. Mariana Levy contrajo matrimonio en dos oportunidades. Su primer esposo fue Ariel López Padilla. De dicha unión nacería su primogénita, María López Levy. Pocos años después, ese matrimonio llegó a su fin, no conservando la mejor relación con la familia de Mariana. ¿Y ahí viene el primer escándalo en tu vida? Sí. ¿No solo el divorcio? Creo que era el más bien. O sea, porque el divorcio ha sido fuerte. Muy fuerte, sí. ¿Te dolió? Sí, muchísimo. ¿Quién pide el divorcio? ¿Los recuerdas? Los dos, no todos. Nos separamos y al tiempo era meramente un trámite. Sí, fue muy doloroso. ¿Recuerdas? Yo lo recuerdo. ¿Te acuerdas de lo que se te acusó? No, porque ese divorcio fue de común acuerdo. De haber golpeado a Mariana Levy. Con esto regreso. Por lo que años después, frente a su muerte, Ariel López Padilla, quien vivía en Miami, no pudo acompañar a la que fuera su esposa en su último adiós, ni mucho menos a su propia hija. Puesto que de haberse presentado en el funeral, un escándalo se hubiera producido, según palabras del mismo Ariel López Padilla. Tiempo después, la madre de Mariana, Talina Fernández, se comunicó con el papá de María, para pedirle que la pequeña quede a su cargo. Ariel López Padilla algo sorprendido se negó, afirmando que era una decisión muy importante la que debía tomar y que él quería que la niña se mude a Estados Unidos con él. Pero la mamá de Mariana sostenía que era muy importante tener a la niña a su lado, junto a su familia cercana, puesto que hacía más de 10 años que no se veía con su padre. Frente a esta petición, Ariel López Padilla buscó consejos en psicólogos, abogados y hasta en sacerdotes, para tomar la mejor decisión para su hija, por lo que finalmente accedió a la petición de Talina, quien tiempos después le solicitaría a la patria potestad sobre María. En un primer momento, él se negó, pero al no encontrar otro medio, finalmente accedió, por lo que muchos lo tildaron de mal padre, al haber cedido la custodia y cuidado de su hija a su abuela. El motivo por el que nunca pudieron llevarse bien con Ariel López Padilla, radicaría según su opinión, en que la familia de Mariana nunca toleró el hecho de que él hubiera seguido con su vida después de la separación. Sin temor a las repercusiones de sus palabras, Ariel López Padilla afirma que durante más de 20 años soportó una intensa y dolorosa campaña de difamación y desprestigio. Sobreponiéndose a las habladurías, rescata la excelente relación que a día de hoy pudo construir con su hija. Mariana Levy contrajo su segundo matrimonio en el año 2000 con José María Fernández Michel, el Pirro. De dicho matrimonio nacieron Paula Fernández Levy y José Emilio Fernández Levy. Pero los escándalos vinculados a los padres de sus hijos no terminaron con su partida de este mundo. A tan solo unos pocos días de la muerte de Mariana, otro escándalo salió a la luz cuando su esposo Pirro fue vinculado a una relación amorosa con la cantante Ana Bárbara. Tan solo tres meses habían pasado de la muerte de Mariana cuando el Pirro confirmaba su relación con Ana Bárbara. Esto hizo que muchos especulara sobre si habían sido amantes cuando Mariana aún vivía. Los reproches y rumores contra Ana Bárbara y el Pirro continuaron un largo tiempo ocupando los medios de comunicación. Finalmente, para calmar la situación, ambos decidieron casarse. Tres años más tarde, otro escándalo tenía al Pirro como protagonista. Talina, la madre de Mariana, acusaba al Pirro de ser mal padre y de haberse apropiado de mala manera de un dinero que le pertenecía a su difunta hija. Talina fue quien se encargó de cuidar y criar a los hijos de Mariana. En una entrevista, la actriz confirmó que cada uno de sus nietos han experimentado problemas con sus respectivos padres. A pesar de haber tenido prohibido ver a sus nietos durante algún tiempo, Talina nunca dejó de luchar por estar cerca de ellos y, efectivamente, hoy viven con ella y están distanciados del Pirro. Muchos recuerdan a Mariana por su espíritu angelical, su gran talento y aún hoy lamentan su pronta y trágica despedida de este mundo. Nadie imaginó nunca que una mujer recordada por ser una persona entrañable, una excelente madre e hija y sobre todo una profesional de alto calibre, encontrar a la muerte en un lamentable hecho de inseguridad callejera. Si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, me regales un like y te animes a compartirlo. Te invito a que me cuentes qué recuerdas de ella, cuál fue el papel que más te gustó. Te propongo estos otros vídeos para que sigas haciendo maratón.